También nos vamos a disfrutar de un interesante reportaje porque fuimos a visitar a Pamelita Orellana y a Carlos José Matamoros, más conocido como el paparazzi. Nos van a contar un poco acerca de ellos, cómo viven la Navidad, del fin de año, sus tradiciones, qué es lo que más les gusta, cómo comparten este día y muchas cosas más que nos contaron ellos. A continuación, lo vamos a descubrir. Hace dos años, la familia Matamoros Orellana comenzó a celebrar su Navidad y Año Nuevo juntos, una fecha que recuerdan con mucha alegría y que Pamela, sin pensarlo dos veces, cada vez que puede le toma la lección a Carlos José para ver si se acuerda. Fue chévere, la pasamos... ¿Dónde la pasamos? En Santo Domingo. Ay, ya. Sí. Te estoy probando. No, no puedo. No puedo probar. Yo me siento... Y me preguntan a mí. Sí, pasamos en Santo Domingo, fue algo súper chévere porque típico llegamos a Santo Domingo y fuimos recién a hacer las compras navideñas y todo eso. Yo me acuerdo tanto, fuimos a un conocido supermercado por allá, estuvimos con la mamá de Pam haciendo las compras y en la noche y la cena, pues, o sea, comí bastante. Aunque no tiene ninguna tradición navideña, algo que siempre ama Carlos José de Navidad es el arroz que prepara su mamá. Mi mamá hace un arroz rojo, que es un arroz que no sé qué es lo que le hace, pero es riquísimo, y hace un arroz color verde, son unos arroces con colores navideños. Amarillo, verde, turquesa. Riquísimo, de verdad, y no es que le haga dulce, hambre, los matos, sino riquísimo. Y el relleno de mi abuelita, y el pavo, y es algo que es difícil rechazar, entonces como, 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 y después tan lleno me apuesto a dormir. Pero si hablamos de regalos, ¿qué será lo que Carlos José le dio a Pamela por adelantado en esta Navidad? ¿Qué es lo que nos damos regalos a Pamela? Siempre nos damos regalos. Sí, pero, bueno, lo que pasa es que... No, nunca esperamos que sea Navidad, ni cumpleaños, ni año nuevo, ni nada por el estilo. Ninguna fecha, como digamos, nosotros es importante darnos regalos. Siempre, cuando nos nace, darnos algún detalle, lo hacemos y ya. Y cuando, por ejemplo, ahora, este año, yo le dije a Pamela que me la iba a llevar a Panamá de viajes, de compras, así, como regalos de Navidad. Y a mí me gusta mucho viajar, entonces compartimos mucho ese, los viajes, cuando salimos del país. Cada Navidad y año nuevo, ellos se turnan. Un año con la familia de Pamela y otra con la del paparazzi. Y aunque él prefiere pasar año nuevo en casa, cómodo y tranquilo, sin viajar a la playa, sí tienen una pequeña tradición de fin de año. Y cuando hablamos de que nos fuimos del viaje, dice que nos compramos una ropita de blanco para recibir lo más fresco, digo yo, blanco para depurar. Antes estilábamos mucho hacer el año viejo con mi hermano. Este año vamos a retomarlo, este año vamos a hacer, así pongamos dos palos y lo envolvamos con papel, vamos a hacer el tema del año viejo con mi hermano, porque la verdad es que nos divertimos bastante. Así son la familia Matamoros Orellana, que prefieren pasar las fiestas tranquilos, pero en familia. A las personas que nos están viendo, un abrazo gigante, a toda la gente que hace Telerama, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que el Papá Noel, el Diosito, el Niño Jesús, como ustedes quieran. Como ustedes lo llamen. Como ustedes lo quieran llamar, les traigan muchos regalos este año y muchas bendiciones. Para ustedes, para su familia, salud sobre todas las cosas. Un beso enorme de parte de la familia, salud sobre todas las cosas.